¡Hola, querubines! ¿Cómo estáis? Bienvenidos a Diario de un Acuario. Vamos a ver algunos comentarios... ...en mi último vídeo. Rosa Rosa dice... Hola José, estoy viendo vídeos antiguos y es increíble tu evolución. ¿Cómo te vas informando cada vez de más temas, lo suelto que se te ve y lo que has mejorado incluso en la pronunciación? Y todo por el bienestar de nuestros amiguitos acuáticos. Lástima que tanto esfuerzo no te genere ingresos en proporción a la ayuda que nos das. Te harías rico. Pero piensa que eres rico en amigos, seguidores y admiradores. Eres todo un profesional. ¡Ánimo y adelante! ¿Ya? A ver, vamos a ver... ...algunos de mis primeros vídeos. Tía, tío... ...de un acuario... ...en Google... ...y nos sale aquí el primerito de todos. Vamos a darle a vídeos... ...y vamos a darle... ...de más antiguos... ¡Oh! Vamos a ver mi primer vídeo. A ver qué tal va. Bueno, aquí ni siquiera hablaba... ...puse una canción compuesta por mí... ...simple... ...y bueno... ...espececillos por ahí... ...puf... ...vaya vídeo... ...muy simple, muy simple... ...tratando el punto blanco... ...vamos a ver otros vídeos... ...bueno, el resto de vídeos es así... ...igual... ...luego el cambio de agua... ...este fue... ...a medio agua tropical... ...este fue uno de mis vídeos con más visitas al principio... ...y luego que tenemos por aquí... ...vienes de vuelo para el móvil... ...jeje... ...grandes vídeos estos... ...todos en comentar... ...y me da mucha vergüenza comentar... ...mucha vergüenza y miedo... ...y este fue mi primer vídeo... ...más visto de todos... ...que yo creo que gracias a este vídeo... ...el canal empezó a tener más visitas... ...simplemente se... ...se posicionó bien, por suerte... ...y eso hizo que más gente viniera al canal... ...y por aquí tenemos un... ...un garipato... ...que está muy chulo... ...que era de mi primo... ...no puedo decir vídeos de mi primo también... ...por aquí otros vídeos... ...y creo que no comentaba ninguno todavía... ...por ejemplo este otro vídeo... ...a ver cómo va... ...cómo introducir peces nuevos... ...primero cogemos la bolsa con los peces nuevos... ...y la enjuagamos por fuera con agua de grifo... ...ni siquiera comentaba el vídeo... ...la introducimos en el acuario... ...la abrimos y cada cinco minutos... ...echamos el de verdad... ...hemos traído dos hembras de sifo... ...y una de moli... ...es curioso como los peces de la cual... ...investigan a los nuevos... ...es verdad, eso siempre pasa... ...bueno, bueno, bueno... ...ay, José... ...sin comentar los vídeos... ...hay que ver... ...es lochas... ...los alevines... ...como sifonar... ...mantenimiento... ...como alimentar a tus peces... ...a ver... ...otro vídeo sin comentar creo yo... ...ahí con efectos especiales del Movimaker... ...los alevines ahí... ...esos alevines... ...aquí dando de comer... ...y sin comentar nada... ...bueno, bueno, bueno, bueno... ...vamos a continuar buscando... ...vamos a buscar... ...a buscar mi primer vídeo comentado... ...ah... ...ah... ...ah, mira... ...a cuáles comentados... ...preguntame tus dudas... ...este fue mi primer vídeo... ...en el que comenté... ...hola a todos... ...voy a empezar a comentar los vídeos... ...y a responder desde aquí vuestras preguntas... ...porque creo que... ...ayudará a mucha más gente... ...eh... ...bueno... ...la última pregunta que me hicieron fue esta... ...sindalogro pregunta... ...acabo de comprar una pecera de... ...solo tengo cuatro veces... ...y tiene un filtro de placa... ...es suficiente oxígeno... ...o tengo que poner una piedra... ...que cutre macho... ...o un filtro de cascada... ...gracias... ...bueno... ...los filtros de placa... ...son más difíciles de limpiar... ...es mejor un filtro de mochila... ...es un más cómodo... ...y el aireador no es necesario... ...ahí me di cuenta que... ...mucha gente no me entendería bien... ...y entonces... ...especé a hablar... ...a intentar hablar mejor... ...que si tenéis preguntas... ...os las responderé en los vídeos... ...chao... ...esta fue una de las primeras preguntas... ...que me hicieron los querubines... ...y... ...a mí me daba mucha vergüenza... ...y mucho miedo... ...hablar al público... ...y bueno... ...hice lo que pude... ...vamos a ver... ...bueno... ...parece ser que aquí... ...no seguí comentando ya... ...y aquí yo pues me flipaba... ...intentando hacer... ...la mejor calidad posible... ...con la cámara... ...con el móvil... ...a ver... ...el siguiente vídeo a éste... ...esperá que comentarios hacemos... ...lo que pasa... ...cuando... ...no controlas la población... ...de caracoles... ...vamos a contarlo... ...uno... ...dos... ...tres... ...cuatro... ...contando caracoles... ...son vídeos muy putres... ...lo admito... ...once... ...pero es que es lo que había... ...a mí me da mucha vergüenza... ...este tipo de cosas... ...e hice lo que pude... ...se reproducen rápido... ...pero que decimos que... ...de vez en cuando hay que quitarla... ...se quitan unos pocos... ...y se dejan... ...ocho o diez... ...vámonos de aquí... ...vamos a ver éste... ...a ver cómo va éste... ...hemos preparado... ...dos cubos vacíos... ...y hemos quitado el filtro... ...que soso... ...ahora... ...sacamos la canastilla... ...y vamos limpiando... ...cada parte de la esponja... ...que fenómeno... ...esto es agua del acuario... ...me da vergüenza... ...y me equivocaba... ...al pronunciar en los vídeos... ...que tiempos aquellos... ...quince me gustan... ...quince me gustan... ...y tres no me gustan... ...yo lo flipaba con esos quince me gustan... ...y ahora pues... ...con más... ...pues lo flipo más... ...evidentemente... ...de desde aquí... ...no comentamos mucho más... ...vamos a buscar... ...mi primer vídeo... ...de cara a la cámara... ...a ver dónde anda... ...a ver, a ver, a ver... ...a ver, a ver... ...vamos a buscar más... ...perdón... ...busquemos más... ...ah, mira el vídeo de mi primo... ...a ver... ...vamos a darle al vídeo de mi primo... ...a ver qué pasa... ...suscríbete... ...suscríbete... ...pobrecilla... ...está torturada... ...muy buenos días... ...junkies del azul de metileno... ...mi primo el bicho... ...como veis... ...esto lo digo... ...sino que... ...el gran Molly jefe... ...ha venido hoy a mi casa... ...a... ...pues a... ...a grabar este acuario... ...para que el canal sea un poco más... ...dinámico digamos... ...y tenga otros... ...otros acuarios también... ...gran vídeo... ...con 8 me gusta... ...eso está muy bien... ...veis varias diferencias... ...verdad... ...veis varias diferencias... ...con el... ...con el acuario principal del... ...del canal... ...este acuario... ...es un acuario de cíclido... ...como podéis ver... ...esa es su cara... ...la cara de un cíclido... ...y... ...tiene varias diferencias... ...con respecto al... ...al acuario tropical... ...esta acuario muy bien... ...por aquí viene una parte... ...que me gusta mucho... ...pues a ver su territorialidad... ...claramente... ...ves... ...mira... ...si llega hasta la mano dentro... ...me mata... ...como de... ...me grabó esta mierda tío... ...ja... ...je... ...je... ...yo estaba ahí detrás... ...en este vídeo... ...vamos... ...vamos a buscar... ...ya... ...donde... ...donde aparezco... ...eh... ...aquí hice gameplays... ...con... ...con... ...Frankie y el pez... ...vamos a ver... ...vamos a ver... ...un... ...uno de los gameplays... ...que hicimos... ...amigos... ...tenemos que ayudar a Franky... ...hacerse mayor... ...es un pez muy salado... ...así que vamos a darle... ...increible... ...que lloro... ...vamos a dejarlo aquí... ...vamos a buscar ya... ...donde estoy yo... ...donde está mi cara... ...eh... ...aquí están mi face... ...y mi facebook... ...el primer vídeo donde saco mi cara... ...vamos a ver... ...muy buenas a todos... ...y bienvenidos a Diario... ...bueno... ...gracias... ...por ver mis vídeos... ...por darle a like... ...y por comentarlos... ...he hecho un canal de Facebook... ...donde... ...podrás darle me gusta... ...para seguirme... ...y hacer tus preguntas... ...que intentaré responder... ...lo más rápidamente posible... ...en mis vídeos diarios... ...aquí estaba un poquito más gordo... ...de vídeo... ...dale me gusta... ...y compártelo... ...con... ...que tú quieras... ...hasta mañana... ...jeje... ...a ver... ...el siguiente vídeo de éste... ...a ver si aparecemos también... ...a ver... ...bienvenidos a todos... ...hoy vamos a hacer el TCGH... ...ya que... ...no... ...no aparecemos ahí... ...a ver... ...a verte... ...a ver... ...que seré nuevo... ...fua... ...muy buenas a todos... ...y bienvenidos a un nuevo... ...a diario de un acuario... ...hoy hablaremos... ...de cómo iniciar... ...un acuario plantado... ...y que serio... ...hablaba ahí... ...a ver... ...te otro... ...este vídeo me gustó a mí... ...lo recuerdo... ...vamos a ver cuántas visitas... ...hay hoy por los vídeos... ...últimamente... ...hay muchas visitas... ...y eso me gusta mucho... ...sí... ...sí... ...me siento como si alguien... ...me observara... ...hombre... ...de querubines... ...te habéis echado al menos... ...pasar... 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 ...podemos hablar... ...de los acuarios... ...con agua salada... ...la hostia... ...este es aquel Molly... ...que... ...que... ...che en el acuario... ...con... ...con... ...agua salobre... ...a ver... ...si evolucionaba mejor... ...que los otros hermanos... ...pero... ...hubo un hermano en agua dulce... ...que... ...creció más... ...que el que estaba en aguasalobre... ...así que el del aguasalobre... ...lo quité... ...o... ...a ver esto... ...ay, madre mía... ...como es posible que hiciera esto... ...ay... ...bienvenido... ...son de más... ...a diario... ...adiós... ...a ver otro... ...a ver este... ...che pez... ...me está dando... ...vergüenza ahora... ...de seguir... ...para adelante... ...que algo triste... ...estoy... ...ojalá... ...no despertara la... ...nunca... ...no... ...nunca... ...o chao... ...comenzara mi canal... ...ah... ...que... ...preguntas del tipo... ...enrique pregunta... ...tengo... ...escalado... ...que me he estado... ...cantote... ...madre mía... ...madre mía... ...lo quitará por vergüenza... ...vamos a ver este... ...chepez... ...madre mía... ...que video más putre... ...este... ...este lo hice... ...con cariño y amor... ...como... 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 ...ja... ...ja... ...jaj... ...dios... ...que susto... ...jaj... ...jaj... ...vamos a ver... ...los videos más populares... ...a ver cuál es el truco... ...para tantas visualizaciones... ...dij... ...bis... A ver si así descubro el truco y me puedo ganar la vida con esto de los vídeos. Pero qué clase de vídeo de calidad es este. Este no lo veo yo que se merezca ser tan popular, pero bueno. Ahí está, se ha posicionado bien, ha tenido suerte. Y este otro, a ver. Notitas fuera, para que podamos ver bien el vídeo. Creo que no van a dejar de salir notitas. ¿Por qué? ¿Por qué hay tantas notitas? A ver, madre mía. Mi segundo vídeo más popular no es comentado. Este vídeo no se merece eso. Pero otros vídeos que tengo comentados y de mejor calidad sí que se merecen ser más vistos y más populares. Dale me gusta si estás de acuerdo conmigo. Y como os decía, este vídeo tiene tantas notas porque como era el más visto, pues aproveché para ponerle muchas notas para que la gente, toda la gente que lo ve, supiera los vídeos que tengo. Y a ver, el tercero más visto de todos. El tercer vídeo más visto de todos, de Diario en Acuario. Bueno, otro vídeo sin comentar. Increíble, Kerouinis. ¿Es posible? Aquí está recto, vamos a quitar esto. Hombre, el vídeo no es que sea malo, pero como decíamos antes, yo creo que tengo mejores vídeos que este por lo menos. Pues viendo los vídeos más populares y los antiguos, la verdad es que se echa de menos hacer este tipo de vídeos sin comentar, pero enseñando a diario mis acuarios, mis peces, cómo van evolucionando y todo eso. Así que quizás, como una nueva idea, podría hacer además o aparte de los vídeos comentados, un vídeo diario también, puede ser cortito o puede ser largo, según el día, de mis acuarios y mis peces, cómo van evolucionando y todo eso. Normalmente sería el vídeo sin comentarse y a veces podría también ser comentado. Así que si estás de acuerdo con que pongamos un vídeo extra de este tipo, aparte del vídeo de las respuestas o el vídeo típico que hacemos a diario, dale a Me Gusta y deja tu comentario abajo aquí en YouTube o en las redes sociales y dime lo que piensas. Vamos a dejarlo aquí. Espero que el vídeo os haya gustado, que os gusten tanto mis vídeos antiguos como los vídeos nuevos. Quiero dejar claro que todos los vídeos que he hecho han sido con mucho sacrificio y esfuerzo, sobre todo porque me daban mucha timidez. Bueno, espero que os hagáis una idea de lo que cuesta hacer este tipo de vídeos a diario. Así que compartidlo con vuestros amigos y nos vemos en los próximos vídeos. No saltéis. ¡Adiós! ¡Chocala! Ah sí, os recuerdo que me tenéis en mi canal de Josetronic, el de videojuegos, y os he retado a los que queráis suscribiros allí, que como ahora tenemos 200 suscriptores o algo más, si se lo recomendáis a algún amigo y conseguimos en un par de semanas el doble de suscriptores, me comprometo a cumplir los retos que me propongáis. Lo he dicho en el último vídeo de Josetronic y ahí en ese vídeo, en los comentarios, podréis decirme el reto que queréis hacer. Pero ya sabéis que debéis compartir el canal. Bueno os voy dejando ya no me enrollo más y nos vemos. ¡Adiós!